¡Bienvenida! 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 ¡Laura! ¡Dios mío, qué guapa estás! ¡Bienvenida! ¡Guapísima! ¿Cómo te sientes estar aquí? Por primera vez en este verano. Feliz, encantada de estar acá, realmente. Porque a pesar de solamente ser Miss Perú, no es solamente un título, sino que represento a la mujer peruana, que es una mujer guerrera. Y por ese motivo, es que estoy aquí. Además, eres deportista, ¿verdad? Bueno, sí. Hice 5 años de atletismo en el colegio, además de ser periodista deportiva. El deporte es algo que me apasiona, y también por esa razón estoy aquí para dar todo de mí, para poder ponerme un nuevo reto, que es hacer estos deportes, que es de alta competencia. Me encanta tenerte en el programa. ¡Más! Laura, ¿te podrías poner la corona para verte como una reina? La completa, digamos, ¿no? ¡Ay, qué guapa! ¡Qué hermosa, Laura! ¡Es polla! ¡Laura! Algunos se pueden preguntar, una Miss se le ve tan frágil, tan delicada, tan hermosa. ¿Estás segura que vas a poder estar a la altura de la alta competencia que tenemos acá? Yo de frágil no tengo un pelo. ¡Oh! Y de delicada, solamente mi vestido. ¡Bueno! ¡Esa es la actitud! ¡Laura es polla! ¡Bienvenida a este guerra! ¡Te ayudo a bajar! ¡Bienvenida! ¡Por si acaso! Hay muchos que realmente nos van a sorprender, ¿ah? ¡Con mucho cuidado, Martín! ¡Acompáñenme! Sí, no, acá vemos, acá. ¡Yo feliz la acompaño! ¡Se te ve muy bien! ¡Se te ve muy bien! ¡Ahí está! ¡El chaperonazo! ¡Claro! ¡Obviamente! ¡Yo creo! ¡Se va a presentar aquí a una amiga! ¡Ah, bueno! ¡Por aquí, Laura! ¿Se está yendo? ¡No se va a su casa, pero no sé! ¡Ah! ¡Se presenta una amiga! ¡Melissa! ¡Laura! ¡La diosa! ¡Laura! ¡Laura! ¡No te olvides, Laura!